Oye, ma, me he dado cuenta de lo rico que tú hueles No te he parado en mirar Creo que por cómo me miras tú también quieres Mejor nos vamos sin despedirme Yo pongo el carro, tú por el destino Y vamos a 200 en la autobús Yo yo a reservar Meli Las mejores pistas del país Mientras yo te tengo encima Te quiero comer, te quiero comer Hoy te arranco los Calvin Klein Mañana te compro otro La camalla se hizo fan de nosotros El demon con la tanquera y no dejó rula y los tequila dejan roto Una pixi y la pepanera Aguantarte la noche entera Perdón por si suena respetuoso Pero brinquemos como si es Coachella Una C-Rock por si es que prefieres el Boca Te arriesgo que besar tu boca Si no te convenció esta parada Más rico y nos vamos a otra Pa' que suba la nota y baja el baby doll Si yo soy bellaco tú eres superior Posa que tiro unos pics de mi cámara Roll Los dos bien borrachos Ahogando las penas Si llamas no lo cojas Olvida los problemas Y vamos a 200 en la autobús Y hoy ya reserva el Mali Ah, reserva el Mali Ah, reserva el Mali Ah, las mejores pistas del país Mientras yo te tengo encima Ah, yo te tengo encima Ah, yo te tengo encima Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer A la cama del hotel Yo no creo que lleguemos No pienso en el cuello pa' encendernos Y no pongo el freno De la puerta pa'l sillón Y del sillón pa'l solo Tú no digas na' Tú no digas na' Tú no digas na' Tú no digas nada a nadie Si nos fuimos a la disco Es pa' el afterpare Pero nos vamos Sin despedirnos Yo pongo el carro Tú no digas nada a nadie Tú no digas nada a nadie Oye bebé La bella que era con tina El amor que fue Dile quién soy yo Y yo soy D. Rocha Creative humans Pa' dónde es que vamos Y vamos a 200 en la autobús Y hoy ya reserva el Mali Ah, bengale Ah, bengale Las mejores pistas del país Mientras yo te tengo encima Mientras yo te tengo encima En la cepa Ah, bengale Ah, bengale Gracias por ver el video.